Bueno, y estamos con el proyecto para este 27 de octubre. Orlando Ardelrama, ¿cuál es la invitación para este 27 de octubre? Pues estamos apoyando al doctor Jorge Castaño a la alcaldía municipal, estamos apoyando al doctor Jairo Caicedo por la misma forma en el Partido Conservador a la Asamblea Departamental con el número 55 y la sede de Cristo y también tenemos al joven Andrés Felipe Valderrama que va para el Consejo... Su pupilo. Mi pupilo que va para el Consejo Municipal con el AICO y el número 16. Los invito a que nos acompañen este domingo muy tempranito, salgamos a votar.